¿Qué pasa con ese adulto que no se quiere mover? Bien, ahí tenemos que analizar dos cosas. Nosotros lo encontramos a diario con eso. Lo interesante es que participe la familia. Aparte no estuvieron ni caminando mucho durante los últimos meses. Eso también genera miedo en la marcha, miedo al caminar. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ahí hay dos cosas que te iba a decir. Es decir, primero la depresión del aislamiento y la depresión del COVID. Eso tenemos un test que le hacemos a los pacientes por telemedicina. Un cuestionero rápido donde participa la familia. Y es increíble, nosotros encontramos 50% de depresión en pacientes que no eran depresivos. Es un número altísimo. Altísimo, es una depresión reactiva, o sea, normal. Y una cosa importante, esta depresión no se trata con antidepresivos. Se trata con sociabilización y ejercicio físico. Está bien demostrado que el ejercicio físico a la tercera semana libera la famosa endorfina, que es una sustancia que da sensación de placer, que es el chocolate, el vino tinto, el abrazar a alguien querido. Entonces le pedimos a la familia que socialice de mayor manera. Si está aislado, tiene que socializar con telemedicina, ver a sus nietos, ver que hay algo más. Mostrarle la luz al final del camino. Incluso hemos ideado el famoso abrazo apnéico, cuando ya pasa del día 10, que ya sabemos que ya no contagia. ¿Cómo es ese abrazo? Claro, lo instruimos al familiar de un buen barbijo, de doble barbijo. Le hacemos poner un espray nasal que tiene carraginina, que es un alga que hace que ni el adulto mayor, ni el familiar, se contagien porque disminuye la entrada del virus al sistema nasal, porque se queda adherida al virus el alga, dura 4 horas al efecto. Un trabajo hecho en un hospital de clínicas, muy interesante. Doble barbijo, uno bueno y un quirúrgico, para que la gente sepa, el quirúrgico es este. Uno bueno, que hay varios en Argentina, hay uno que lo hizo el Conicet. Claro, con el sistema del Conicet, ¿no? Superlativo, doble capa con viricida. Después están los otros barbijos que son muy buenos, hay varios. ¿Qué pasa si la persona tiene un barbijo casero? Se pone... Bueno, primero, buena pregunta. No deberían existir más los barbijos caseros. No deberían existir más. No, el famoso tapabocas... Tendríamos que utilizar el... Claro, lo mínimo que tiene tener un paciente, más un adulto mayor, es un barbijo quirúrgico. El quirúrgico. Pero, ¿qué pasó? Está bueno esto porque quedó un delay de lo que pasó al comienzo, que no teníamos quirúrgico para nosotros, los médicos. Entonces, le pedíamos a la gente que use el casero, porque no había... Pero ahora hay. Ahora uno va a la farmacia y a buen precio. O sea, ese spray nasal que vos decís y doble barbijo. Y doble barbijo. Tanto el abuelo como el familiar, ¿sí? Bueno, ese efecto de la carraginina dura cuatro horas. Bueno, entonces uno se acerca al abuelo, toma aire, el familiar toma aire, lo abraza sin respirar, sin respirar. Que ese adulto mayor respire tranquilo. Que ese adulto, porque está recontraprotegido. Protegido, claro. Sin respirar, lo abraza. Eso está demostrado. Hay un trabajo hecho en Estados Unidos con resonancia magnética. El abrazo del hijo o del nieto en un adulto mayor produce, dispara más zonas de placer que tomar un antidepressivo. Algo tan habitual como un abrazo, ¿no? Lo que uno daba sin siquiera pensarlo, cuando lo cortaron de golpe, cuando te lo prohibieron, el cuerpo y la mente sintió cuánto te faltaba. Claro, nosotros lo llamamos abstinencia de abrazos. Es muy importante. El argentino es de abrazar y eso es una virtud que tenemos. Tenemos mucho contacto físico, lo generamos. No somos quizás como culturas más orientales, ¿no? Donde hay una separación física. Sí, y eso al adulto mayor es petróleo para él. Y eso no tenemos que perderlo nunca con los cuidados. Porque hay otra cosa que yo investigué mucho como neumonólogo en este caso. Tuvimos un problema con el COVID que fue el famoso crucero Diamond Prince, se llamó. Fue el primer crucero que tuvo infectados con COVID y tuvo la buena suerte para el crucero y la mala suerte para los adultos mayores que terminó en Japón. ¿Por qué? Porque los japoneses son obsesivos. Entonces, dejaron anclado el crucero, no dejaron que salga nadie y durante 21 días lo estudiaron a todos los pasajeros y estudiaron todas las partes del crucero. Encontraron en las escaleras, en el vaso, en la silla, restos de COVID. Y entonces quedó, como son japoneses, por eso digo lamentable para los adultos mayores, quedó como un hecho que el COVID sobrevive en el vaso, en la superficie. Después cuando pudimos, se hizo un trabajo incluso en la Facultad de Harvard, que analizamos ese resto, termina siendo un resto fósil. Es un resto de ADN. Uno te contagia. Claro, es un resto de ADN, es material muerto. Para que la gente entienda, es lo mismo que cuando encontramos un hueso. Nos tenemos que encontrar un hueso de un fósil, de un cerro y podemos saber de quién fue por el ADN, pero no quiere decir que se esté vivo. Ese hueso no se va a poder reproducir. Por eso había tanto miedo que el adulto mayor vaya a hacer las compras y agarrara una lata y agarrara una gaseosa y agarrara lo que fuere y trajera el COVID. Después se demostró que era uno en 10.000 o, bueno, imposible. Tendría que el adulto mayor, pero encima tendría que estar viva la secreción, ponerse, o sea, en la práctica para mí es imposible. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque nos trajo dos problemas. El primero que pusimos mucha libido, ¿te acordás que nos sacábamos los zapatos? Nos sacábamos los zapatos, sí, claro. Pero resulta que entramos a nuestra casa y venía un amigo y tomamos un café con él. Y nos olvidamos de la famosa nube, que es lo más contagioso. De los aerosoles, que es lo que realmente contagia. Entonces tenemos que focalizarnos. Entonces dejamos de abrazar al abuelo porque decíamos que tocando al abuelo lo íbamos a contagiar. Imposible. No está escrito en el mundo en casi un año y medio. Entonces si hacemos amnea no podemos ni siquiera liberar, si tuviéramos la mala suerte de liberar el virus, tenemos doble barrijo, carraginina. Y encima hacemos amnea. Pero el aerosol también es clave. Es muy importante. Y el ambiente, si tuvieran patio, yo lo que le decía a mis pacientes, lo digo hace un año esto. Pero vayan a abrazar a los abuelos, sáquenlo al patio o sáquenlo al balcón o afuera. Claro, en un lugar abierto. Abierto. Y tengan la charla con un metro y medio si quieren, pero abrácenlo con amnea. Eso produce endorfina. Es muy, muy importante. Y la endorfina también lo produce el ejercicio físico. O sea que si abrazamos, si contenemos y le hacemos hacer ejercicio físico, a la tercera semana, ya hay trabajo científico de mostrarlo, que libera ese famoso cortisol endorfínico que el adulto mayor empieza a cambiar. ¡Gracias!